En la casa natal de Celia Sánchez Manduley en Media Luna, tuvo lugar el acto que reunió a las arribantes a la Federación de Mujeres Cubanas. Compromiso, orgullo y entrega en voz de las nuevas federadas. Nos comprometemos a continuar haciendo historia, hoy, mañana y siempre. Somos y seremos la revolución. La actividad forma parte de las acciones para celebrar el 62 aniversario de la creación de la FMC y como tributo al cumpleaños 96 del eterno líder histórico de la Revolución Cubana, Humberto Arzuaga, en directo.